Bueno, límite cuando n tiende a infinito de 2n cuadrado más 3 partido 3n menos 4n menos 5 partido 2. Bueno, ¿sabes el criterio para saber cuál es el límite de esto? Que el exponente de este es mayor que este y eso. Ni idea. Bueno, para estudiar este límite, ¿qué letra le pongo? ¿Puedo poner la A? La A no, la A ya la tengo. ¿La B? Tampoco. ¿Puedo poner P y Q por ponerle algo? Donde P y Q son los máximos exponentes, sigue el siguiente criterio. Si P es mayor que Q, tiende a infinito. Más o menos hay que ver porque depende del signo de A y de B. Pero como te piden siempre más infinito, te da igual. Si P es igual que Q, tiende a A partido B. Y si P es menor que Q, tiende a 0. Por ejemplo, si yo te pongo límite cuando n tiende a infinito de 4n cuadrado menos 3n más 5 partido 2n menos 4, tú solo tienes que mirar este y este. Y como este es mayor que este, 2 y 1, esto tiende a infinito. Es lógico porque n cuadrado crece más rápido que n. Luego, si te pongo límite cuando n tiende a infinito de n cuadrado menos 3n más 2 partido 1 menos 2n cuadrado, tienes que mirar el mayor. Te lo he puesto al revés para confundirte. Si son el mismo, el límite tiende al número que es delante de n cuadrado, que es 1, partido el número que es delante de n cuadrado abajo, que es menos 2. ¿Crecen los dos? ¿Qué significa que el límite de n tiene que igual a 1 o 1 medio? Que la función o la sucesión hace así. Tienes el eje, aquí tienes menos 1 medio y la función hace así. Se va acercando a menos 1 medio por aquí o por aquí. Pero no pasa de ahí. Tendré que sustituir. Pero eso te da igual realmente en el tiempo. Sí, ahora mismo con las funciones se importa, pero aquí no. Te pongo n menos 1 partido n cuadrado menos 1. Como esto, el denominador crece más rápido que el numerador, esto tiende a 0. Y ya está. ¿Qué significa que lo que te ha dibujado está en la narra de la X? Se acerca a la X. Entonces aquí tenemos una indeterminación muy chula. ¿Y la del que va al infinito va hacia arriba? ¿O hacia abajo? Que es, esto tiende a infinito porque el de arriba es mayor que el de abajo. Y esto tiende a infinito porque el de arriba es mayor que el de abajo. Aquí es 1 y aquí es 0. Esto es una indeterminación. Y se resuelve operando. Operando ¿qué? Pues haciendo mínimo común múltiplo y operando. Esto sería el mínimo común múltiplo 6n. Y ahora tendré que multiplicar este por 2. 4n cuadrado más 6. Y ahora sería 12n cuadrado menos 12n cuadrado más 15n partido 6n. Límite cuando n tiende a infinito de, me queda, menos 8n cuadrado más 15n más 6 partido 6n. Como este es mayor que este, tiende a infinito. Y como tiene menos entre más, tiende a menos infinito. Ese es el límite. ¿Y así se queda? Pues sí. ¿Y qué tipo de indeterminaciones hay? Infinito menos infinito, que es esta y ya la tenemos.